Hola chicos, bienvenidos a un video mas de Ana a la mexicanisima Vamos a hacer hoy un pollo a la cazuela Que se van a chupar los dedos de delicioso Vamonos con los ingredientes Para nuestros ingredientes tengo 8 piezas de pollo son pierna y muslo Tengo 4 jitomates picados en cuadritos 4 chiles poblanos picados en cuadritos No están tatemados, están así nada mas lavaditos Una cebolla grande picada en cuadritos Tengo 3 papas grandes picadas en cuadritos Un diente de ajo finamente picado Tengo, este es completamente opcional Un plátano macho picado en cuadritos Y tengo 100 gramos de aceitunas sin hueso Y una lata de 400 gramos de granitos de elote Así que vamos a la preparación Ya que tengo mi cazuela o la cacerola que ya esta caliente Le voy a poner un chorrito de aceite Voy a poner a sellar el pollo Nada mas le vamos a dar una selladita Por todos lados al pollo A que sean unos 4 minutitos por cada lado Le vamos a poner pimienta Y le vamos a poner también sal Y dejamos a que se vayan dorando A dar a que se vayan sellando Ya que tenemos sellado nuestro pollo Lo que voy a hacer es que voy a agregar La cebolla en la misma cacerola O la misma cazuela Y con el aceitito que tiene Y la capita que se le quedo A nuestra cacerola Voy a empezar a poner la cebolla Y vamos a empezar a sofreír Estoy manejándolo a flama media Ya que tenemos media sofrita la cebolla Voy a agregarle las papas Sofreímos igual Ya que sofreímos un poco lo anterior Voy a agregar el ajo Bien picadito Y sigo sofriendo Ya nada mas con la pura grasita Que quedo del pollo Ya que la cebolla ya esta transparente Y ya tenemos sofrito nuestro ajo y la cebolla Voy a agregar Los cuadritos de chile poblano Y vamos sofriendo un poco Ya que pasaron unos dos minutitos Voy a agregar Mi jitomate picado Y seguimos moviendo Aquí se va a empezar a soltar un poquito de jugo Por el jitomate Y voy a empezar a recoger Lo que ya se fue dorando Del fondo de nuestra cacuera Voy a agregarle pimienta Agrego consomé de pollo o sal Lo que gustes Movemos Le voy a agregar un poco de agua o caldo Lo que tengas De manera a que te cubra A que te alcance nada mas A medio cubrir la verdura Le voy a agregar Unas dos hojitas De laurel Y una pizca de cominos Voy a agregar Las piezas del pollo Y voy a tapar Para que se sigan cociendo Tanto el pollo como la verdura Aquí los voy a dejar unos 20 minutos Los tapo y los veo en un ratito Ya pasaron 15 minutos Vamos a revisar a ver como va Huele delicioso Vamos a revisar Vamos a revisar Nuestra verdura La papa ya casi está Le falta una nada Vamos a revisar como va de sazón De sazón está muy bien Voy a agregarle En este momento El plátano macho Recuerda que esta es Completamente opcional Pero si le va a dar Un sabor muy muy rico A nuestro guisado Seguimos dejando A que siga sazonando Ya no le voy a poner Sal Ya no le voy a poner nada Porque está perfecto Ya pasaron 3 minutitos Que está hirviendo Con el plátano Ya drené Los granitos de elote Se los voy a poner Y le voy a agregar Las aceitunas Que también ya están drenadas Y movemos Si no tienes aceituna Las puedes omitir Ahora sí que Tú decides Que le pones Que le quitas Recuerda que yo Nada más te doy La idea Dejamos a que hierva Otro ratito Pequeñito Y nuestro guisado Ya está Ahora sí Ya le apagamos Y vamos A probar Esta exquisitez De pollo Que la verdad Es que huele Huele muy muy rico Y con todas las verduritas Que le pusimos Pues queda Muchisísimo mejor Y huele exquisito Ve nada más Ve que delicia Ve Vamos A probar El pollo quedó Muy muy bien cocidito Vamos a probar A ver A ver qué tal está Huele delicioso Se me hace agua La boca Esto quedó Muy muy bueno Quedó exquisito El plátano Le dio un saborcito Le dio un saborcito rico No sabe dulce Pero le dio muy buen sabor Mmm Todo quedó sensacional Este Si no quieres Sellar el pollo O ya lo tienes Cocido Lo puedes preparar Ya con el pollo Cocido Pero queda Delicioso Nada más Es cosa de ir De sazonar Y cocer todas las verduras Bien Si es que ya tienes El pollo Cocido Esto quedó Mmm Exquisito Espero les haya gustado No se les olvide Darle dedito arriba Suscribirse Nos vemos en el siguiente Video De tu canal Ana A la mexicanísima Cualquier duda En la cajita De información Se van a encontrar Todos los ingredientes Y espero Tu comentario Que tengas un día Fantástico Sensacional Amor